¿Qué tal mi gente bonita? Pues como les dije en el video anterior, les voy a mostrar parte de lo que ustedes pueden visitar como turismo a esta comunidad. Estoy en la unidad de producción para la engorda de abulón azul, un cultivo de abulón. Vamos a pasar y ahorita nos van a mostrar parte del proceso que se hace para engordar el abulón, el que comercializan aquí en La Bocana. Así que, vénganse. Pues miren, ya estamos aquí adentro. Esta parte que ven aquí es donde está el cultivo, la engorda del abulón. Ahorita vienen a explicarnos un poquito, les vamos a mostrar el abulón. Y les voy a ir mostrando cuáles abulones me voy a llevar para comérmelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues bienvenido a la granja de engorda de abulón azul, aquí en La Bocana, su nombre es Ángela. Esta granja inició operaciones del año 2015, pero desde los años 80 es que se viene haciendo este esfuerzo por conseguir, por obtener la larva y la semilla. Después, como veía lo de la concesión y una parte de la concesión de pesca, es el hecho de repoblar una de las especies, pues se tomó la del abulón, pero se hacía solamente la obtención de larva y el repoblamiento. O sea, pues fueron pasando los años, se fueron dando cuenta que se podía dar la engorda y pues ya muchos, muchos años después, pues salió este proyecto que ya es la granja como tal. Entonces, contamos con 52 tanques y 16 finas. Perfecto. En cada tanque hay diferentes densidades del abulón, diferentes tamaños y diferentes cantidades. Ok. Este, por ejemplo, de aquí es de la generación 2021. El abulón tarda en crecer, como si lo pueden ver, se tarda en crecer de un milímetro a dos milímetros al mes. O sea, por mes. Ajá, para llegar a la talla comercial que ahorita estamos manejando, que es la de 7.9, se está comercializando, llega a tardarse de tres años y medio hasta cuatro. Para llegar a la talla comercial. Ajá, su proceso bastante, bastante lento. Y pues esas algas que ven por aquí, aquí le conocemos como poliflor, que es el nombre científico Eysenia arbórea. Estas se bucean cada tercer día acá en el estero, se poda el alga, se trae los costales y se alimenta. Esto que se ve aquí es donde ellos empiezan a alimentarnos, donde están comiendo. Donde se empiezan, exactamente como los gusanitos, que empiezan a hacer esos gallitos, ahí es donde se ve. Miren cómo se ve la, qué padre, donde le están comiendo. Estos de aquí, a diferencia, todavía los alimentamos con peles, que son esas croquetas que se hacen de algas secas, en encenadas. Y estos serían con los bebés. Ah, ok. Estos son más pequeños, son de la generación de 2022. ¿No pudiéramos sacar uno y mostrárselo a la cámara? Está bien pequeñito. Sí, básicamente lo que hacemos aquí es el alimentar, limpiar los tanques y sortear, que es lo que están haciendo mis compañeros ahorita, que es separarlos por tallas. Por ejemplo, estos ya se traen un poco más grandes. Ya son grandes. Todavía no es la talla comercial, pero ahorita les voy a mostrar. Miren qué bonitos abuloncitos, ¿eh? Este abulón es el abulón azul. Tengo entendido yo que esta granja es única en el mundo. Sí, hay granjas de abulón rojo, pero de abulón azul es la única que hay en el mundo. Y este año ya nos llegó el certificado de buenas prácticas. Entonces, con mucho orgullo, estos abuloncitos son únicos en el mundo, miren. Este de aquí ya es la talla comercial. Ahorita nuestro principal mercado es el asiático. Se mandan a China, así vivo. El proceso pues se da todo aquí. Y ahorita el agua está pues bastante fría, entonces no se tiene que hacer ningún proceso externo. Pero lo que se hace es seleccionar las áreas que le vamos a mandar. Y ya de ahí se meten unas hieleras. A las hieleras se les pone el blue ice. Se le pone una bolsa. Y se le pone aire de grado médico. O qué sino de grado médico. Y se manda una planta certificada. Bueno, ya que llegan a esa planta certificada, se meten a la recuperación. Y ya de ahí lo que hacen es enviarlos, prepararlos otra vez. Digamos, bajarles el metabolismo, dormirlos. Para llevarlos a los ángeles y de los ángeles que tomen el vuelo hacia China. Y pues ya China llega vivo. Tenemos planes de seguir creciendo. Tanto en tamaño como en producción. Y de que también se ha comercializado pues a nivel nacional y a nivel península. También se puede, pues en las cabañas, se puede disfrutar de... Un sashimi de abulón. Como un sashimi de abulón. Exactamente desde aquí se lo llevan. Y sí lo vamos a ir a probar en el sashimi de abulón. A eso vinimos. Estos de aquí ya no se comercializan. Estos ya son los que usamos como reproductores. Para desobar. Para desobar exactamente. La temporada es más o menos de noviembre a marzo. Para el desobar. Todo eso del desobar se hace en donde les digo la planta vieja que es en las cabañas. Entonces se seleccionan machos, se seleccionan hembras. Esto por el color de la gónada. Ajá. Sí, pues se lleva todo el foque térmico y todo para obtener la larva, la semilla. Y luego ya que tiene unos 7 u 8 meses, se trae para acá para iniciar la engorda. Y ya de ahí empieza el ciclo de los 4 años para llegar a la talla como bien. Pues un poco de... Vivimos pues en una zona bastante remota. Entonces parte de eso es también ingeniárnosla con materiales que tengamos. Estos tanques de aquí son chilenos. Pero el hecho de traerlos desde Chile es bastante caro. Ya implicó mucho gasto. Entonces pues ¿qué es lo que se tuvo que hacer? Que los responsables de aquí del área pues los que optaron fue por hacer aquellas finas que se hacen en el taller de las tangas. Ah, como de fibra de vidrio. Ajá, exactamente. Y dar el mismo resultado que un tanque. Pero o sea es mucho más barato, mucho más rápido. Y pues es aquí mismo. Sí, es más económico. Es más económico. Entonces pues con varias ideas y hemos ido trabajando para poder pues desarrollarnos y no limitarnos a usar el ingenio. Sí, sí, claro. Pues esperamos seguirnos expandiendo, ser más conocidos y pues... Pues la verdad que está muy bonito, muy padre. Sí hay muchas áreas de oportunidad, pienso yo. Yo desconozco el tema. Y me interesaba mucho por venir a conocer y a platicar y a compartir. Sobre todo a la gente que nos ve a través de la página sobre este cultivo. Porque yo ya había escuchado que era único en el mundo. Entonces dije que interesante que aquí en el estado de Baja California, sur México, tengamos un cultivo de esta magnitud. Entonces que ya se exporta vivo. Sobre todo que también llama mucho la atención. Y que sabemos que a los orientales pues prácticamente le gusta este tipo de marisco. Se le hace ectótico, afrodisiaco, no sé. Y que generalmente lo solicitan vivo. Entonces pues está muy bonito. Yo la verdad que estoy ando fascinado. Y sí me voy a ir a comer unos abuelos. Para la gente que no lo conoce, pues este animalito es muy delicioso. Nosotros que vivimos en esta región podemos consumirlo con más frecuencia y nos gusta muchísimo. Si ustedes tienen la oportunidad en algún momento y lo encuentran, lo pueden consumir. Ya tenemos varias recetas ahí en la página de Abulón. Y en otro video le vamos a grabar el sashimi de Abulón que nos vamos a comer al rato. Este color de aquí, cuando es como grisáceo, moradito, es una hembra. Ok, la hembra. Y cuando es amarillo, mostaza, es el macho. Entonces ahí es donde los vamos checando uno por uno. Aquí es la gónada. Este es donde pulsa el esperma o el ovio. Entonces de esa manera es como se dan cuenta. Sí. De hembra o macho. Ajá. Estos de aquí también son parentales. Ok. Este ya son de otras. El Abulón es un molusco, ¿verdad? Ajá, es un molusco del tipo de los gasterópodos. Gasterópodos. Que hay los cefalópodos que son como los pulpos de este gasterópodos. Ok. Un molusco. Que tiene mucha fuerza. Desprenderlo, tiene que usar una espátula. En el marzo ya de usar la de los arrancadores. Ajá. Sí, porque lo que hace es fijarse. Entonces con la mano que lo trates, lo más probable es que lo termines matando. Sin intentar a uno mover, por ejemplo, uno de estos. Así. Mira. No se puede. Está totalmente pegado. Tiene mucho acuerdo. Sí, sí. Sí, hay veces que a los que llega. Está bonito. Sí, es que ya está. Sí, es que está en esta ciudad de Comercial. Miren qué bonito está. Estos de aquí no se comercializan, son únicamente para reproducción. Esto es para la reproducción. Ok. ¿Cada cuánto se lavan los tanques? Ahorita que el agua está fría es cada dos días. Ok. Pero en verano hay veces que depende de la temperatura. A veces casi que a diario, un día sí, un día no. Nos vamos guiando mucho por la temperatura. Ahorita el agua está súper fría. ¿Cuántos grados está el agua ahorita? Pues en la mañana marcó 14.4. 14 grados. 14 grados ahorita. Esta agua viene directo de la playa. Aquí a un ladito está la playa. Tiene unas bombas que traen el agua para mantener aquí el abulón. Entonces, está súper fría. Están a gusto ahorita en su temperatura. En su temperatura. Cuando la temperatura es muy alta, puede afectar al abulón. Nos comenta que en el verano es muy probable que haya mortandad del abulón porque la temperatura llega hasta cuánto grados está. Pues el año pasado hasta 24 grados. 24 grados. Es una variación muy grande. Entonces, eso implica que el abulón pueda morir. Pero ahorita están muy bien. Están en la temperatura. Estamos en el tiempo y en el clima adecuado. Entonces, todo parece ser que hay mucho abulón ahorita engordando. Bueno, miren. Aquí en esta parte de aquí tienen abuloncitos. Y si ustedes ven, allá están regresando abulones a las tinas. El abulón, a pesar de que sea del mismo desove, no crece todos en la misma medida. Entonces, lo que se tiene que hacer es irlo sorteando. Van sacando los abulones y luego los van pasando al tanque que corresponda. Tienen en cada tanque de un mismo tamaño. Si vieron en el principio del video, pudimos ver abuloncitos más pequeños, unos un poquito más grandes. Conforme van creciendo, se van sorteando. Y tanque por tanque hay de un mismo tamaño. Como pueden ver estos, prácticamente son del mismo tamaño. Prácticamente son del mismo tamaño. Entonces, se van sorteando de esa manera. Bueno, toca elegir los abulones que nos vamos a llevar para comerlos en sashimi, allá en las cabañas. Vamos a llevarnos este y este que está acá. Miren nada más. Tómenle aquí. Y lo vamos a hacer los sonores. Vamos a meter la espátula. Y vamos a levantar. ¡Ay! Miren, y todavía la espátula quedó pegada, miren. Entonces, nos vamos a llevar este. A ver que me ayuden a arrancarlo. Y ahorita se los mostramos los dos. Estos dos abuloncitos, que ya están en talla comercial, son los que vamos a disfrutar en un sashimi. Pero, los vamos a disfrutar en un siguiente video. Así que, sigan viendo los videos que les vamos a compartir. En estos que andamos grabando aquí en La Bocana, Baja California Sur, México. Desde la granja de engorda de Abulón Azul, miren. Y, gente bonita, pues ahora sí nos vamos a despedir. Estamos con Ángela, que ella nos explicó todo el proceso. Muy bien explicado. Y, la verdad, que está muy bonita la granja. Ella es una de las responsables de este lugar. Es la bióloga. Entonces, parte de todo este proceso, pues, tiene que pasar por mano de ella y todos los compañeros de ella que trabajan aquí. Entonces, nos despedimos de esta granja de engorda de Abulón Azul, única en el mundo.